Oye, vea, 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 yo quiero Yo quiero, yo quiero dar un mensaje Primero, me siento bien cabrón de estar puesto el ritmo de corazón Con toda tanta gente vamos a sacar el cabrón gobierno corrupto que tenemos de corazón Mira, para mí es súper valioso estar acá Estar acá para mí es súper valioso, es bien importante Porque Benito se ha convertido como, no sé yo Yo tengo muchos amigos y colegas a los que respeto Este, y son pocos los que considero familia Que ellos saben quiénes son Entre ellos obviamente Tego, mi hermano Es como Rubén Blades también, es como mi padre Y Benito es como un hermano para mí De entre todos los hermanos Ya mismo lo pongo en la D Y para mí es bien emocional Porque la última vez que estuve aquí fue antes de la pandemia Tocar acá en el ámbito y ver que a ti cabrón aquí partiendo la... En serio, yo no soy de Asensio, para mí esto es muy... De verdad Gracias, gracias A ver si yo sé que es verdad Yo sé que es verdad Trenés igual que yo, le tiene miedo a los aviones El cabrón bajó de Nueva York Pa' acá va Puerto Rico a prender esto en fuego puñeta Una huya para residente Trenés Quiero darte, quiero darte algo Esto es muy especial para mí Esto no es un regalo que te tengo No es ninguna Gucci ni ninguna pendejada porque yo no las uso y no sé Yo soy lo menos fashion que hay Pero Tengo este bolsito con el que yo viajé del mundo, cabrón Desde que empecé mi carrera Que quizás para la gente Lo que yo por ahí lo vieron los indios Lo que yo voy viajando toda mi carrera, toda mi gira Es lo más importante que estamos Lo que yo no voy a morar Este... Para encender el lado Lo que yo voy a morar